En el año 1982, la empresa Atari, una compañía líder en el sector de los videojuegos, en apenas cuatro semanas desarrolló el juego para la consola ET de extraterrestrial. Debido al escaso éxito que tuvo, muchos lo consideraron como el peor videojuego de la historia. Desde entonces, se especuló sobre la opción de que los cartuchos estuviesen enterrados en un desierto de Nuevo México. En una excavación realizada en Nuevo México, la empresa Microsoft encontró diversos cartuchos de ET para Atari. Por otra parte, casi todos los cartuchos que se encontraron funcionaban todavía a pesar de haber pasado más de 30 años enterrados en la arena. ¡Suscríbete al canal!